Bien chicos, vamos a dar inicio a la segunda parte de multiplicación, de la operación básica llamada multiplicación en los números naturales. Bien chicos, ya habíamos visto qué cosa es la multiplicación, los elementos de la multiplicación, multiplicando, multiplicador y producto. Ojo, atiendan chicos lo que les voy a decir, el multiplicando y el multiplicador también se les conoce como factores. Cuando yo digo 7 por 8, 7 y 8 son factores, ya acuérdense. Aparte del nombre que tienen multiplicando y multiplicador, también se les conoce como factores. Si yo digo 15 por 9, 15 es un factor y 9 el otro factor. ¿Listo chicos? Bien. Luego habíamos visto las propiedades, hay 6 propiedades, 6 propiedades, propiedad de clausura, conmutativa, asociativa, elemento neutro, elemento absorbente y la distributiva de la multiplicación, coincidión con la suma y de la multiplicación con la resta o sustracción. Bien. Aparte, aparte, habíamos visto técnicas operativas, qué cosa es el doble, el triple, el cuádruple y las técnicas operativas. Todo eso me va a servir para lo siguiente. Ah, y una cosa que más me va a servir, ¿se acuerdan cuando hicimos sistema de numeración decimal? La anotación desarrollada. Por ejemplo, la anotación desarrollada de 356. Este 356 es lo mismo que 300 más 50 más 6. Eso también nos va a servir para ver ahorita lo que vamos a ver, las técnicas operativas de la multiplicación. Bien chicos, observen, 38 por 56. Ustedes ya son estudiantes que dominan las tablas y deben saber multiplicar número de 2, de 3 cifras, de 4, de 5 cifras. Bien chicos, entonces vamos a ver cómo multiplicamos. Atiendan. Cuando yo multiplico, esta es la forma tradicional, el método tradicional. Multiplicar en columna. Multiplico 6 por 8, ¿no es cierto? 48, llevo 4. Esos 4 los pongo acá, ¿no es cierto? Luego multiplico con el 3, con las decenas. 6 por 3, 18 más 4, 22 decenas. ¿Listo? Ahora acá. Multiplico 5 decenas por 8, sería 40 decenas. Llevo 4, nuevamente llevo 4. Y finalmente 5 por 3, 15 más 4, 19 centenas. Listo. Luego del cual, yo trazo una recta horizontal y sumo, ¿no? Lo sumo. Eso es lo que hago yo en la metodología tradicional. 8, 2, 11, llevo 1, 2. Esa sería la respuesta. Bien chicos, ese es el método tradicional, el método que utilizamos. Pero el año pasado, yo les enseñé el método ABN. El método ABN es un método mucho más exquisito, mucho más amplio, mucho más profundo, para que ustedes sepan multiplicaciones. A ver, ¿quién está ahí parado que no atiende? Ángelo Bautista. Bien. Listo. Vamos a ver ahora el método ABN. Bien, yo coloco, vamos a hacer la misma multiplicación, porque me tiene que salir lo mismo. Coloco 38 acá, miren chicos, chicos, ahí está la tabla. Coloco 38 acá, miren, 38. Y coloco en la otra cifra acá, 56. No, perdón. 38, pongo la descomposición de 38. 38 es igual a 30 más 8, ¿ya? Pongo 30 y 8 acá abajo. Ya, primero 38. Y luego 56 es lo mismo que decir 50 más 6. Acá pongo 50 y acá 6. ¿Listo chicos? Esto, el método ABN utiliza la descomposición por la notación desarrollada. Acuérdense. ¿Ya? Si fuera de, si fuera 124 tendría que poner 100 más 20 más 4. Listo. Atiendan, no copien. A ver a qué, ni atiende. Atiendan más que copiar. ¿Ya? Atiendan. Listo. Vamos a empezar. 30 por 50. A ver chicos, multiplicar por 0 es fácil. Por ejemplo, si a mí me dicen, a ver, si a mí me dicen, multiplica 2 por 100, coloco los 2 ceros, 2 por 1, 2, 200. Si a mí me dicen, multiplica 30 por 70. Cuento los ceros, 2 ceros, y multiplico 3 por 7, 21. ¿Ya? Multiplicar por ceros es fácil. Se colocan los ceros y solamente se multiplican los números que quedan. ¿Ya? ¿Bien? También podría multiplicar, por ejemplo, 5 por 1.000. Coloco los 3 ceros y multiplico 5 por 1, 5, 5.000. Eso es lo que vamos a utilizar. Y luego, en la siguiente parte, vamos a ver más técnicas. ¿Bien? Listo. Entonces chicos, vamos a multiplicar. A ver, acá hay 2, vamos a multiplicar este con este, y acá va a estar el resultado. 30 por 50. Como los 2 tienen 2 ceros, coloco los 2 ceros. ¿Listo? Ahora multiplico 3 por 5, 15. Bien, ya multipliqué este 30 por 50. Ahora 30 por 6. Acá tiene un 0, coloco un 0. 3 por 6, 18. Muy bien. ¿Listo? Ahora acá, 8 por 50. Ah, tiene un 0. Pongo un 0. 8 por 5, 40. Muy bien. ¿Vieron? Ahora, 8 por 6. 8 por 6, según la tabla o según los deditos, es 48. Una vez que tienen eso, chicos, vamos a sumar, vamos a sumar estas dos cantidades. Estas dos cantidades se van a sumar, chicos. Estas dos cantidades se van a sumar, ¿bien? 1,500 más 180 sería 1,680. Y 400 más 48, que también se suma, sería 448. Y luego, finalmente, vamos a sumar estos dos. Ya, estos dos los voy a sumar. Y va a salir el resultado acá. 0 más 8, 8. 8 más 4, 12. Lleva 1. 6 más 4, 10. Más 1, 11. Llevo 2,128. Miren, chicos. ¿Observaron? A ver, chicos, observen. Miren el resultado acá. 2,128. Acá el resultado. 2,128. ¿Bien? Pero, ¿por qué el método ADN es más exquisito? Es mejor. Le voy a explicar. Por ejemplo, acá tengo muchas multiplicaciones. Miren, chicos. Acá yo tengo 30 por 50. 1,500. Yo tengo 8 por 50. 400. O también tengo 30 por 56. Miren. Miren, chicos. 30 por 56. 1,680. 8 por 56. 448. Acá hay varias multiplicaciones que me ayudan a mí. Si esto fuera, digamos, el precio de una mascarilla, ¿ya? De una mascarilla que utilizan ahora, 56 soles, y esto fuera la cantidad de mascarillas que voy a comprar, yo multiplico, a ver, 56, ¿cuánto me cuestan 30 mascarillas? 1,680. ¿Cuánto me cuestan 8 mascarillas? 448. ¿Cuánto me cuestan 38 mascarillas? 2,128. ¿Vieron? Ahí salen infinidad de multiplicaciones que me dan muchas respuestas, chicos. Este método es muy exquisito. ¿Bien? Este método hay que practicarlo bastante. Vuelvo a explicar. ¿Ya? Ahora, el primer número que ustedes se descompone acá, en la columna, 38 es 30 más 8. El segundo número se descompone también, 50 más 6. ¿Listo? Bueno, y luego, una vez que están colocados, voy a llenar esta parte. 30 por 50, ya hemos dicho que multiplicar por 0 es 3, pati, coloco los 2 ceros y multiplico 3 por 5, 15. 8 por 50, coloco un 0, 8 por 5, 40. Acá, 30 por 6, coloco el 0, 3 por 6, 18. Y acá, 8 por 6, 48. Finalmente sumo así, y luego sumo en columna y me sale el mismo resultado. Ahora vamos, atiendan acá, este es un otro método. Este es el método hindú. Atiendan, chicos, atiendan. Voy a girar un rato. Ahí está el método hindú. Miren, chicos. El método hindú, atiendan, por favor, atiendan, no me copien nada. Atiendan. Yo voy a colocar el 38 acá. 3, 8. Y voy a colocar 56 acá. 56. Listo, chicos, miren. Miren cómo es mi cuadrito. Y luego de eso, chicos, luego de eso, voy a trazar, voy a agarrar mi regla. Miren, el otro día estuve en el colegio. Me fui a recoger la regla. Ahora le voy a mandar la foto. Qué triste mi aulita de quinto, vacía. Ahí estaban sus carpetitas de ustedes, vacías. Me dio mucha pena ver mis carpetas de mi aula vacía. Pero fui a recoger estas reglitas y algunos plumones. ¿Ya? Listo. Entonces, agarro la regla. Miren. Trazo diagonal. Miren, entonces esta diagonal. ¿Ya? Luego trazo la de acá. Y luego trazo la de acá. ¿Vieron, chicos? Una vez que he hecho eso, miren, chicos, miren. Observen, no copien. Voy a multiplicar este número por este número. Este número por este número. Este número por este número. Y este número por este número. Empezamos. 5 por 3. 15. Miren cómo coloco el 15. Por eso que hay dos, hay dos acá. 5 por 8, 40. 6 por 3, 18. 6 por 8, 48. Una vez que tengo eso, atiendan. Atiendan. Una vez que tengo eso, chicos, miren. La diagonal es así, ¿no? La diagonal es así. Miren, chicos, voy a comenzar a sumar todo lo que está en las diagonales. Ya todo lo que está en las diagonales. En estas diagonales que salen hacia acá. En estas diagonales que salen hacia acá. Empiezo a sumar. Miren, chicos, miren. Acá en esta diagonal debajo solamente está el 8. Pongo el 8. ¿Listo? Miren, en esta diagonal solamente está el 8. Pongo el 8. En esta diagonal de lo que yo he escrito tengo 8, 4 y 0. Lo sumo. Se suma. Se suma. Se suma. ¿Ya, chicos? 8 más 4, 12. Llevo 1. Ese 1 lo voy a colocar acá para la siguiente diagonal. 8 más 4, 12. Llevo 1. Ese 1 lo coloco en la siguiente diagonal y sumo. 5 más 4, 9. Más 1, 10. Más 1, 11. Llevo 1. Ese 1 lo pongo en la última diagonal. 1 más 1, 2. Miren, la misma respuesta. La misma respuesta. 2, 128. ¿Vieron, chicos? Este es el método hindú. La misma respuesta. La misma respuesta. ¿Vieron, chicos? Ese es el tercer método que les enseño, chicos. Hay otro método. El método maya. Ya les enseñaré el próximo año. Pero ahora ya tienen los 3 métodos. ¿Bien? ¿Listo, chicos? ¿Listo? Podríamos hacer ahorita, rápidamente, rápidamente voy a hacer una multiplicación de 3 cifras por 2 cifras, con el método ADN. Y si tenemos tiempo, hacemos el hindú. ¿Listo? Bien. Vamos a hacer el método ABN para multiplicar. Acá lo voy a poner. Acá lo voy a poner. Voy a multiplicar 236 por 58. No, 58. No, 59. ¿Listo? Eso voy a multiplicar. ¿Bien? Entonces, para esto, para esto, yo voy a utilizar el método ABN. A ver. Vamos a hacer el método ABN. Vamos a hacer el método ABN. Acá tengo 236. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y acá, como son tres cifras, voy a agregar acá una columna. Voy a agregar una columna. ¿Listo? Listo. Bien. Voy a ir multiplicando esto para ver cuánto me sale. 54 lleva 5. 9 por 3, 27 y 5, 32, lleva 3. 21. 5 por 6, 30, lleva 3. 18, lleva 1. 11. Todo esto me debe salir. Ahí está. Eso es lo que me debe salir. Desde 1924. ¿Bien? Listo. Vamos a ver, aplicándolo, por el método ABN. bien, chicos. A ver, vamos a colocar acá, vamos a colocar acá, 236. 236, chicos, es lo mismo que decir 200 más 30 más 6. ¿Listo? Entonces pongo 236. Y acá tengo 59. 50 y 9. ¿Listo, chicos? Este es el método ABN. Atiendan, atiendan, después no sé, pongo el primer número, 236, por su desnotación desarrollada, y acá 50 más 9. Y comienzo a multiplicar. Acá hay 3 ceros, coloco 3 ceros, 1, 2, 3. Y multiplico 2 por 5, 10. Listo. Acá, 30 por 50, coloco 2 ceros, 1, 2, 3 por 5, 15. Listo. Y 6 por 50, coloco un 0, 6 por 5, 30. Listo. Ya multipliqué esta parte, ahora multiplico la siguiente. Coloco 2 ceros, 1, 2, 2 por 9, 18. Coloco un 0. 3 por 9, 27. 6 por 9, 54. Y luego, como les dije, voy a sumar. Sumo, acá tengo 10,000, 11,800. ¿Ya? 10,000 más 1,800, eso lo pueden sumar acá, así. 10,000 más, al que no tiene todavía rapidez, lo puede hacer así. allá, 11,800. ¿Ya? El que no tiene rapidez, lo puede hacer así. Bien, continuamos. 1,500 más 270, 1,770. ¿Ya? y 300 más 54 sería 354. Sumemos, para ver si me sale lo mismo. 4, 12, llevo 1, 15, 16, 19, llevo 1, 1, 2, 3, y 1. Ahí está, chicos. 13,924. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿ya? Lo mismo. Listo. Bien, chicos. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver ahora, algunas técnicas más operativas, y luego, bien, pueden, vamos a ver algunas técnicas operativas más. ¿Ya? Vamos a ver algunas técnicas. Bien. Podríamos hacer también el método hindú. Me tiene que salir lo mismo, como en el anterior ejercicio. Bien, chicos. Esto de acá, me permite multiplicar. A ver, profesor, yo tengo, que he comprado, por decir, una caja de limones, me ha costado 59 soles. A ver, yo quiero saber cuánto me cuestan 200 cajas de, perdón, 200 cajas que me cuestan 59 soles. Ah, ya. ¿Tú quieres saber cuánto te cuestan 200 cajas? 11.800. Profesor, yo quiero saber cuánto me cuestan 30 cajas. Ah, ya. 30 por 59, 1.770. Profesor, pero yo quiero saber cuánto me cuestan 230 cajas. A 59. 230 cajas me cuestan, me cuestan, me cuestan, me cuestan 13.570. Hay diferentes preguntas. Profesor, pero qué tal si le pido una rebajita al señor que me está vendiendo. Me está vendiendo a 59, profesor, yo quiero que me venda a 50, por favor, véndame a 50. Ah, ya. Los 200, te lo vendo a 50, te sale 10.000. O si tú quieres 230 a 50, te sale 10.000 más 1.500, 11.500. ¿Han visto los diferentes tipos de preguntas que puedo hacer con el método ABN? Es un método muy amplio, les sirve bastante también para el cálculo mental y yo les recomiendo bastante utilizar ese método. Bien, chicos, vamos a ir a otras técnicas, ¿ya? Otras técnicas. Vamos a poner el título Otras técnicas. Otras técnicas. Vamos a poner dos puntos. Vamos a borrar acá. Bien, chicos, vamos a ver A. Ya hace un rato yo les he enseñado a multiplicar por 10, por 100. Chicos, multiplicar por 10, por 100, por 1000 es fácil. Bien, entonces el primer método es, por ejemplo, yo quiero multiplicar 18 por 10. Esto de acá será con un cero y multiplico 18 por 1. 18 por 1, 18, 180. A ver, yo quiero multiplicar 7 por 1000. Ya, y 7 por 1000. Yo pongo los tres ceros, 1, 2, 3, 7 por 1, 7. ¿Ya? 7000 sería entonces. A ver, yo quiero multiplicar 20 por 70. Ah, ya, 20 por 70. ¿Cuántos ceros tengo? Dos ceros. Coloco los dos ceros y multiplico 2 por 7. 2 por 7, 14, 1400. ¿Están viendo cómo multiplicar con números que tienen, que terminan en ceros? Bien, vamos al siguiente método. Vamos al siguiente método. Multiplicación por 5. A ver, ¿qué pasa si yo multiplico un número por 5? Vamos a decir que yo quiero multiplicar 42 por 5. Miren, chicos, cuando yo multiplique 42 por 5, lo que tengo que hacer es colocar un cero, miren, y sacarle la mitad a este número. Cuando multiplique por 5, coloco el cero y le saco la mitad, mitad, mitad. La mitad de 42 sería 21, 210. ¿Vieron, chicos? 42 por 5 es 210. A ver, multiplico 38 por 5. Bien, el profesor me ha dicho que coloque un cero cuando multiplico por 5, cero. Y le saco la mitad, 38. La mitad de 38 es 19. A ver, veamos. 96 por 5. Ah, ya. El profe me ha dicho que cuando multiplique por 5, coloque cero y le saque la mitad. La mitad de 96 es 48. ¿Vieron, chicos? Qué fácil es multiplicar por 5. Bien, C. Vamos ahora a multiplicar por 15. Ya, este por 5, por 15. A ver, voy a multiplicar 24 por 15. ¿Ya? Voy a multiplicar 24 por 15. Esto de acá va a ser igual a lo siguiente. Miren, chicos. Voy a colocar en este paréntesis 24 más la mitad de esto. La mitad más la mitad de 24, 12. Y todo eso y todo eso lo multiplico por 10. ¿Listo? 24 más 12 es 36 y como es por 10 le agrego un 0. ¿Listo? A ver, voy a multiplicar 62 por 15. Abro paréntesis, pongo 62 más la mitad de 62. La mitad de 62 sería 3, 31. Y todo eso lo voy a multiplicar por 10. Y esto va a ser igual 93 pero como te multiplica por 10 termina en 0. ¿Vieron, chicos, qué fácil es multiplicar por 15? C, para multiplicar por 15 sumo el número más su mitad, el número más su mitad y todo eso lo multiplico por 10. Y multiplicar por 10 es fácil, es colocar solamente un C grito. Y finalmente, la última, ¿cómo es para multiplicar por 9, por 99, por todos los números que son 9, 99, 999. Bien, vamos a multiplicar por decir 7, a ver, vamos a poner otro número, vamos a multiplicar 14 por 9. Bien, chicos, 14 por 9. ¿Qué se hace en este caso? Vas a multiplicar 14 ¿y cuánto es igual a 9? 9 no es lo mismo que decir 10 menos 1, ¿no es cierto? 9 es igual a decir 10 menos 1. Y esto va a ser igual que la distributiva. ¿Se acuerdan que acá vamos a aprender la distributiva? ahorita nomás en la clase pasada. Distribuimos 14 por 10 allá por 10 termina en 0 14 por 1 14 menos 14 por 1 14 y finalmente voy a restar y la resta de esto es 126 ¿listo chicos? Bien, a partir de ahora ¿qué vamos a hacer cuando yo multiplico un número por 9? Miren, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? A partir de ahora a este número que multiplica por 9 le agrego un 0 le agrego un 0 y le resto el mismo número ¿ya? porque eso es lo que he hecho le agrego un 0 y le resto el mismo número ¿ya? a partir de ahora para que sea más rápido cuando multiplico por 9 le agrego un 0 y le resto el mismo número y esto sale y eso sale 263 263 no 250 243 ¿listo? la resta de 270 menos 27 243 ahora vamos a multiplicar por 99 a ver 18 por 99 en este caso vamos a agregarle dos 0 son dos 9 dos 0 un 9 es un 0 y le voy a quitar y le voy a quitar el mismo número igual que el anterior ahora le agrego dos 0 porque son 99 acá como una 9 es un 0 como es 99 dos 0 y le resto el mismo número y el resultado será mil setecientos ochenta y dos mil setecientos ochenta y a ustedes lo restan chicos ¿no? es fácil restar vamos a ver un último más uno más a ver vamos a multiplicar 32 por 99 a ver 32 por 99 al número 32 le coloco son dos 9 dos 0 y le resto y le resto el mismo número el mismo número le resto 32 y el resultado va a ser tres mil doscientos menos treinta y dos es tres mil ciento sesenta y ocho listo ya ustedes lo pueden restar ese sería el método para multiplicar cuando terminan la multiplicación por 9 99 999 bien bien chicos vamos ahora sí luego de haber visto eso espero que luego con estas técnicas ustedes tengan su cálculo mental con su con su llaverito le voy a tomar una pequeña prueba me van a mandar ya sea por cubicol o por whatsapp mándenme las respuestas ya mándenme las respuestas bien chicos entonces hemos visto todo lo que es multiplicación el método tradicional de multiplicar el método abn y el método hindú bien chicos alguna pregunta antes de empezar la prueba alguna pregunta profesora ¿a qué hora le mandamos las preguntas? tienen hasta las 2 de la tarde hasta las 2 porque las preguntas es para chicos la pregunta es para que lo resuelvan ahorita ya lo tienen tómenle foto y me lo envían ya sea por cubicol o por whatsapp o si quieren hacen un archivo o word también porque van a tener tiempo solamente hasta las 2 tengan cuidado chicos que hay algunos que me deben me están debiendo aparte de tareas me están debiendo estas pruebas tengan cuidado el segundo bimetre empezado la semana pasada hemos tenido pruebas dos pruebas de matemática la semana pasada y esta semana también vamos a tener dos pruebas en RM no va a haber este tipo de pruebas le voy a tomar luego ya pero tengan en cuenta bien chicos les voy a compartir la prueba de una vez y me responden ahí está ahí está perdón ese no es perdón perdón ahí está respondanme eso me van a responder uno ¿qué qué número falta acá y qué propiedad es? ya acá me ponen el número que falta y qué propiedad es de la que hemos visto acá también me van a colocar el número que falta 45 por cuánto es 0 y me ponen la propiedad listo esa es la número 1 cuando contesten solamente quiero que me pongan el número me van a responder ahí a profesor el número que faltaba era tal y la propiedad tal no quiero que me lo copien eso si no me pongan la respuesta nomás ya me ponen el número que falta acá y la propiedad que es que está utilizando el número que falta acá y la propiedad que está utilizando acá es algo fácil les acabo de enseñar ahorita multiplíquenme y me dan la respuesta multipliquen esto si me dan la respuesta y finalmente resuelvan este problemita ya dice acá se planea hacer una excursión a Huancayo con 20 estudiantes si el pasaje para cada uno de ellos cuesta 36 cuánto se tendrá que recaudar para que todos vayan a la reunión son problemas de multiplicación hijas rápidos fáciles para que todos saquen buena nota ya son fáciles para que todos saquen buena nota bien chicos tienen 5 minutos para que lo hagan y luego me lo envíen por el whatsapp o por cubicol preferible que lo manden por cubicol o sino también por el whatsapp por cualquiera de los dos por cualquiera de los dos silencio rosana silencio bien todavía tienen tiempo para que lo hagan tranquilos me tienen que completar el número que falta en ese cuadradito en ese rectángulo me tienen que poner solamente lo que falta y la propiedad no me van a hacer lo mismo no me van a copiar lo mismo sino el número que falta y la propiedad que están aplicando en el segundo igual el número que falta y la propiedad luego multipliquen la número 2 que es fácil ya hemos visto acá como se multiplica y la última es un problema ¿no es cierto? sobre multiplicación algo fácil algo simple sí No, no, no. Ya saben, los cuatro pasos para resolver un problema, leer para comprender, elaborar una estrategia, aplicar la estrategia y finalmente verificar que lo que han hecho del problema está muy bien. Listo chicos, tienen todavía dos minutos para, apenas termina me lo mandan, hasta las dos de la tarde voy a esperar las respuestas. ¿Por qué? Y también luego el resultado de 20 por 400. Y finalmente acá el resultado de hacer este problema, de resolver este problema. Chicos, solamente es multiplicar, no es otra cosa. Estamos en multiplicación. El día de mañana, chicos, vamos a hacer división en matemática y en RM vamos a hacer conteo de figuras. ¿Ya? Conteo de figuras. Bien, chicos, un minuto. Llama, llama. ¿Cuál es la línea? Sí, sí, llama, yo quiero hablar conmigo. Dame que quiero hablar yo, yo voy a hablar. Yo voy a hablar, yo le tengo que hacer los textos. No, no, no. Tiene que pasar mal que te he escrito. Luciana Torres. Luciana Torres, ¿quieres hablar algo? Está el micrófono prendido. Luciana Torres, el micrófono está prendido. Luciana Torres, ¿me escuchas? Luciana Torres, ¿me escuchas? A ver, contesta, contesta, el micrófono. ¿No puedes contestar, Luciana Cruz? A ver, a ver. Toma. Aló, ahora, Luciana, habla. Ya. No iba a venir hoy. Yo no quiero que me revisen, no. No iba a venir. Bien, chicos, terminamos. Nos vemos. Nos vemos. Ya terminamos. A ver, chicos, ya terminamos. Me mandan las respuestas. Ya, me mandan las respuestas, chicos. Ya nos vemos. Nos vemos. Me mandan las respuestas. Nos vemos, chicos. Hay alguien que se quedó sin ver. A ver, de repente hay alguien que todavía le falta. Le voy a dar medio minuto más. ¿Dónde está la prueba? Acá está. Ya. Medio minuto y nos vamos. A los que no han terminado, le pueden tomar fotos también, ¿ah? Me lo mandan. O le pueden hacer captura de pantalla. Si es que todavía les ha faltado tiempo. Cuando les falte tiempo, tómenle fotos o háganle captura de pantalla. Listo. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Ahora sí. Nos vemos. Chao. Cuídense. Chao. Chao.